Lo que ha hecho la provincia en este departamento es muy importante, con eso también nos puede permitir que salgamos a hablar con todos los vecinos del departamento Colón, contándole esto con esta revista y decirle, mira lo que hemos hecho en un año. Si usted nos apoya en la próxima elección, es muy probable que podamos ir contribuyendo juntos. Entonces me parece que esa es una gran herramienta. De la Sota, como lo dijo bien Rodrigo, es un hombre que va a llevar a Buenos Aires, que todo lo que ha hecho, no cosas para hacer solamente, sino todo lo que ha hecho, que creo que puede aportarle mucho al gobierno nacional en ideas, y después, bueno, si el departamento puede tener la posibilidad concreta de tener un candidato o una candidata mujer en la lista, bienvenido sea, porque sería quizás, seguramente, una esterilización de esto que estamos presentando, como un departamento, te diría, del interior es más importante en este momento. El legislador, ustedes ratifican este pedido que van a hacer para que el exgobernador sea candidato. Sí, sí, todo lo que estamos aquí, vamos a, inclusive esta noche, a firmar un documento para acercárselo al exgobernador inmediatamente, para que él sepa que el departamento Colón, todos los intendentes, y por supuesto los dirigentes más importantes a donde no tenemos intendencia, estamos convencidos de que él es el mejor candidato, y bueno, y en ese marco empezar, será en abril, mayo, junio, la campaña de diputado nacional, y bueno, que sepa que aquí tiene toda la gente para apoyarlo, con el convencimiento de que tenemos que seguir en la buena senda, de que Córdoba y Colón sigan creciendo fuertemente. ¿Hay otros departamentos que adoptarían la misma medida? Bueno, ha habido ya en el sur de la provincia, ha habido una expresión de los 5 departamentos del sur, hace 2 semanas atrás. Nosotros lo vamos a hacer directamente con una nota firmada por todos, y lo hacemos público en este marco, pero también diciendo a todos los que involucran esta posibilidad de una candidatura, que las cosas que están haciendo en Córdoba, avalan también que la gente apoye a Unión por Córdoba en las próximas elecciones. ¿Podría participar también en la lista? No, 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 yo quiero cumplir mi mandato de 4 años, hasta el 2019, para eso me han elegido, y bueno, pero acá tenemos grandes intendentes, intendentes, como decía Díaz Rodrigo, Rodrigo ganó por el 75% su elección en Calera. ¿Usted, intendente? Eso lo va a discutir y lo van a iniciar el departamento. Yo creo que acá, bien lo decía Carlos, y es el primer tema a abordar, es esto que hemos realizado en el departamento, juntamente con el legislador y la provincia, destacando la voluntad de la provincia de acompañar cada localidad, sea cual sea su signo político, para el desarrollo y el crecimiento. Eso como primera medida. Como segunda medida, la candidatura nos parece importantísima del doctor de la Sota, no solamente porque es el mejor hombre que tiene nuestro espacio, lejos, sino también porque es una persona que le va a poder llevar a Buenos Aires esa voz que necesita de racionalidad, llevando cosas concretas que ya he hecho, como decía recién la baja de los impuestos, como decía recién, federalizar los recursos que hoy el país necesita, que se federalice para que cada provincia y municipio reciban lo que tiene que recibir. Y después, como última opción, es la voluntad de todos los dirigentes del departamento, intendentas, intendentes, de poder estar acompañándolo en el lugar que nos toca ocupar. ¡Gracias!